Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados, cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Muy bien, maldito, aquí andamos dándole esta nueva misión de la taberna, la taberna del Reimer, que bueno, pues ya andamos acá, después de un buen ratote, que no participaba en este formato, pues bueno, ya andamos aquí, vamos a estar prácticas de más constante. Ahí está, una vez que tenía problemas con el micro, ahí está, ya estamos, pues bien, vamos a iniciar esta taberna del Reimer, lo vamos a iniciar como bien lo dijiste tú y pues vamos a darle un rato de dos temas importantes, uno de ellos que es el conflicto, un conflicto que tuvimos por ahí, ¿no? De gente, gente odiosa, gente heitosa, que se molestan por tonterías y que, que, joder, no sé cómo mencionarlo, pero cómo se enganchan con un tema, ¿no? Si no antes de investigar, así antes de este, ya no voy a decir leer, sino ver, ver y escuchar un video que vimos por ahí, que era el, el, el título del video se llamaba Xbox eliminado, ¿no? Eh, y hasta parte de, y aparte de todos los malos comentarios o las reacciones, de los 15 comentarios que lleva hasta ahorita, de los, son de los últimos rincones que llevan más comentarios, aún a pesar de eso lleva 5 me gusta, ¿cómo ves? de los más gustados, igual otro que nos criticaron para ahí fue uno de King of Fighters que le pusimos edición especial, el back to the game, no de King of Fighters, le pusimos versión no por, que es donde le rasgas la, la, la ropa a las chicas, también tiene ahí varios malos comentarios, pero ¿qué crees? Tiene muchos, me gusta. Es que mira, eh, ahí se me olvidó, ¿cómo, cómo, cómo iba ese pedo? No sé exactamente las palabras que, que escuché, pero el, el, no te preocupes de la gente que comenta, o el hate que te tiran, ¿no? Porque esos güeyes los aplacas de volada, ¿no? Y por cómo los aplacas, precisamente con lo que venimos de decir, o sea, ya te documentaste, ya ya te informaste, ya por lo menos te diste a la tarea, por lo menos, de ver el contenido, no nada más el título, el contenido, y te das cuenta precisamente en el tipo y la clase de comentarios, el, el, la gente, o el hate, es más, ella ni siquiera es el hate, la, la gente que le da, me gusta, la gente que, que sí lo ve, el, el contenido y todo, y, bueno, pero la mayoría ve el contenido, pero tenemos en otra vez algo, y es que seguramente, pues no lo, no lo vieron, y pues nomás lo pusieron me gusta, porque sí, ¿no? La güey, sí, aunque la mayoría de las veces, pues sí, sí, sí tienden a verlo, y, y el hate que más me agrada, es el que te pone, no me gusta, pero ya te puse, no me gusta, ya, ¿por qué? Pues sabrá sus razones, es más callado, y punto. Pero fíjate que curiosamente a estos güeyes que, que te tiran mierda, que empiezan a comentar mamaras, son los güeyes que están más al tiro ahí, de que si tú le, le llegas a responder, les digas, a ver, hijo de la chuna, qué pedo, cuál es tu show, ¿qué? Te contestan, y así como que, ay, qué bueno que contestaste, cabrón, y no sé qué, o sea, son, son raros, ¿no? Para que me entiendas. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, o sea, ya, este, no, no, no veo sentido como que engancharse, es más, ni siquiera yo me atrevo a decir que es un conflicto, como tú lo mencionaste, porque el conflicto es de ellos, no, no del canal ni de nosotros, ¿no? Así de, así de simple. A mí me gusta, a lo mejor, 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 porque a mí me gusta contestar todos los comentarios, ¿no? Ahorita, cuando se puede, ahorita que no. No, ni deberías. Pero, contestar los, los buenos comentarios, porque, por ejemplo, tengo un cuate que me comentó en el King of Fighters que te comentaba, decía, dice el comentario, una cosa importante, Judy King, en el juego de arte de pelear, se podía romper parte de su ropa, no es que sea una versión especial, solo es que es ENC&K, lo decidió así. Así no sé cuánto lleven con su cara, pero bueno, le aconsejo, ¿no? De decir, pronunciar los nombres de los personajes que están familiarizados con los juegos en particular de este de peleas, ¿no? Porque no mencionamos bien los nombres. Pero, al final de cuentas, es eso, ¿no? Nos da el dato, ¿no? Y además le puse, gracias por la información, estaremos atentos. Pero ya, porque nosotros dijimos que surgió en el juego de King of Fighters, pero él nos dice, no, esto surgió desde el juego de Art of Fighting, que es un juego anterior a King of Fighters, que es donde salieron esos personajes. Pero bueno, hasta ahí quedó el comentario, ¿no? Y si es bueno, ese tipo de comentarios, pues bueno, es buena onda. Y bueno, ya en el otro del Xbox eliminado, ya nada más ese comentario, que acá andan mal informante, que otros ahí hasta se pelearon. De hecho, yo ya pensé que era personal, pero ya vi cuando vi, dije, ah, no, es peor un canto de ellos dos güeyes, uno que se llama King of Fighters, lo voy a mencionar, pues, digo, otro que se llama otro sin hoyo, otro sin hoyo, este, se pelean entre ellos, o sea, empiezan a pelear entre ellos dos, o sea, me quedo, ¿qué onda güey? Yo pensé que era contra mí, pero ya después me di cuenta que fue entre ellos. Y, ¿saben qué es lo peor? Que, que los dos opinan entre ellos, peleándose entre ellos, valga la redundancia, pero defendiendo lo mismo, o sea, defendiendo a Xbox, su dinero, su inversión, su, o sea, al final de cuentas los dos dicen, es que Xbox es chingón que no sé qué, que no se va a eliminar, y este güey, ah, es que estás mal, porque Microsoft es un titán de los negocios, es un negocio orientable, y me quedo, ay, no mames, están opinando lo mismo, no se están dando cuenta par de pendejos. Hasta con eso, ¿no? Ah, o sea, están defendiendo a Xbox. Ajá, o sea, el argumento es el mismo, pero dirigido hacia compañías diferentes, pero al final del día es lo mismo. Exactamente. Y, pues, simplemente hay gente que busca llamar la atención, que no tiene nada que hacer, y de hecho lo comentábamos ya hace, hace tiempo, ¿no? Que, pues, la mierda que, que te tira ese tipo de hate, habla más de ellos que de nosotros, o del canal, o del título, o de lo que tú quieras, y no estoy diciendo que estén tirando mierda, ¿no? O sea, nada más me voy al extremo, o sea, nada más quiero comentar eso, ¿no? No estoy diciendo que ellos, sino simplemente, en la mayoría del hate es así, porque la mierda que tiran dice más de ellos que hacia la gente a la que se lo tiran, ¿no? Así es. Un comentario malo, regularmente siempre dice más de ti que de, de hacia la persona a quien se lo dices, ¿no? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado lo que comentes, lo que dices, lo que, lo que, cómo reacciones en tus, en tus redes sociales, ¿no? Más bien, cómo reacciones, ¿no? Porque tú, pues, somos libres de decir lo que queramos, pero siempre y cuando sepas cómo lo vas a decir y de qué manera lo vas a decir, ¿no? Sí, y de hecho, nada más para concluir este, este apartado, ¿no? Ya con, con estos, estos cabezones, pues, se les agradece al final del día que comenten. Que le dediquen ese tiempo, esos, esos segundos, ¿no? Mínimo de, de ver la, la miniatura, ¿no? Ajá, lo que iba a decir, o sea, y se les agradecería más si vieran, pues, el contenido, ¿no? Y nada más, alegar por alegar. Porque yo, yo, fíjate que una vez, tú me dijiste esa parte, ¿no? De que vamos a poner estos títulos amayarillistas para toda la gente. ¿Ya viste que sí? Y aquí tenemos la prueba que sí. El amarillismo vende, el amarillismo vende. Y la neta, carnal, o sea, ¿quieres que te explique por qué le ponemos esos títulos hoy, en este momento, cabrón, cuando tú lees cualquier, es más, te aseguro que, si un video, no se sentaron a verlo, por cinco minutos, ¿qué esperas tú de un documento, una nota, escrita, obviamente, que tienes que ponerte a leer, ¿tú crees que ellos también van a darse a la tarea de leer, no? No. Y si un video no lo viste, y son los mismos cabrones que van y comentan una nota escrita que dice Aristegui, es que esto, o que dice Juan Pérez, es que el otro, y ahí van y empiezan a comentar, pero no se documentan absolutamente nada, ¿no? Ese es el mayor pedo de todo esto. Solamente José Alarcón, 21 de 19, fue el que dijo, vean el video, ¿no? Saludos a... A José Alarcón. A Pepe. A Pepe Alarcón, que fue el que nos defendió, que dijo una verdad absoluta, ¿no? Vean el video, porque nosotros agarramos la nota, y fue lo que dijimos en el video, vamos a leer la nota que está en una página en la cual Xbox, y después al final del video, casi toda la... ¿Qué te puedo decir? El video dura 16 minutos, aproximadamente 17, y casi 12 minutos, 13 minutos que dura el video, estuvimos hablando, diciendo que Xbox no va a desaparecer, ¿no? Y que no va a eliminarse. Entonces... Claro. Para que veas... Bueno, también lo comento para finalizar también, en el apartado, de que yo pensé que las miniaturas de nuestro canal, pensé que no eran relevantes, yo ponía las... las miniaturas, y decía, si las leerán, si verán lo que dice, pero... Ahorita me doy cuenta de que sí, se dejan ir por las miniaturas, y es lo que vende también, para... Valen para puro... Rostro. Pero, en fin, allá ellos, esto en el apartado, y vámonos a empezar esta tabernita del GEME, porque llevamos... Llevamos 11 minutos hablando de este tema, y ni siquiera hemos iniciado. Vámonos. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 Saludos a ellos! Iba a decir un fuerte abrazo, pero no... Yo creo que estas actores del MISO se merecen. Nada más saludos a mis enemigos, dijeron por ahí, ellos también merecen amores, pero pues no sé qué son enemigos, porque son gente que no más... ¿Opina por qué? Yo creo que nada más es Xbox, el divino nada, yo llegué a la suma de algo, si antes me quieres el facho, eso es el facho, eso es el facho, eso es el facho, eso es el facho, eso es... ¿Para qué te enganchas? Y también te recomiendo que no conteste los comentarios, ¿no? tal vez a los que sean buenos comentarios, pues sea, a lo mejor considerarlo, pero... clavarte y engancharte ahí para... no estar contestándome, hay uno que se llama... ¿Hablaría? Hay uno que se llama, este... Mabil Gamer, pero 707, que ahí nos dice, primer comentario, buen vídeo, me gustó porque hizo un comentario, que le podías decirle que le contesté, gracias, saludos, ¿no? Pero me gustó porque hay uno donde estamos jugando Rocket League, déjame encontrarlo, y me agradó su comentario porque... estuvo chistoso, la forma en que lo dijo, dice, no hay juego bro, jaja, está chido como rolean, como rolean, estamos ahí jugando y echándole despapalle de que, ya sabes, chocamos y todo eso, porque grabamos, antes grababan nomás los puros goles, pero ahora ya grabo las, toda la... todo lo que jugara, jajaja, todo lo que jugara el partido para... y en victoria, ¿no? Que también hay derrotas, pero... estaría bueno grabar derrotas, pero chuscas. Sí. Así es. Pero bueno, esto es en el apartado del Rocket League, fíjate, yo pensé que eso no los veían y sí también a ellos andan gustando el despapalle que hacemos en el Rocket League. lo malo es que luego estamos platicando cosas personales o íntimas y ni modo, salen ahí los videos, sin querer. Puta madre. ¿A poco se dice? Bueno, no sé, lo voy a checar. Yo pensé que no nos escuchábamos. No, sí, 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 se escucha todo. Chinga. No te preocupes, pero son más broncas de aquellos UIS que de nosotros. Ah, bueno. Ya sabes si quieres, Pero de todos modos, chinga. ¿Qué andan bien emocionados? Para el Seattle, vale ver. Andan bien emocionados con su juego del Warzone, más con su versión de... ¿Cómo se llama? Ah, es que bueno, vamos a contextualizarlo, ¿no? O sea, ya ven que salió hace, ¿qué? Como un mes, más o menos, tres semanas, un pedo así. A principios del mes. A principios del mes. A la nueva... ¿Cómo se llama? Temporada, ¿no? Ajá. A la nueva temporada, pues con el pedo este de... del boxila y del con... Ya, ya saben, no sé. Quiero decir, ¿verdad? Pues yo también me... Me hypeé, ¿no? Porque, pues tuve un... Tuvimos una buena experiencia con... Cuando pasó la primera vez, que ya tiene como que año y medio. A lo largo sí, ¿no? No, yo creo que más. Más dos años. Sí. Este... Y, pues bueno, ¿no? O sea, realmente... Pues esa modalidad sí nos latió, ¿no? Y que ahorita, pues bueno, ya está ahí otra vez la modalidad. No igual, pero sí, ahí está. ¿Tú la checaste? ¿Ya no? No, todavía no. Todavía no tenía chance. Pero, este, pero es que ya ves que los tengo como pedos arrasando con la capacidad de... Envacenamiento. De memoria. Ajá, ese de... Madre, y los juegos pasan un putero, güey. Mami, ya, al rato nada más vamos a acabar un puto juego, güey. Pero bueno, entonces, este... Y, de hecho, yo también lo comenté hace poco, que eso no lo he dicho públicamente, pero sí, entre nosotros, que este... Que un gusto culposo para mí es precisamente el Warzone, ¿no? Porque sí me gusta, pero lo odio al hijo de su puta madre, ¿no? O sea, o sea, o sea, la jugabilidad me gusta porque sí es muy rápido, es muy dinámico, tiene... El formato es bueno, sin embargo, yo siento que su cáncer, primero, y hay que mencionarlo, son los hackers, y segundo, que también hay que mencionarlo y ahí si no se puede escapar, es la parte dispareja. Irreal. En donde... O irreal, ajá, o sea, es lo que es el nombre, es real. Más que irreal, yo digo dispareja, en el aspecto de que... Bueno, es que también le encuentro sentido, ¿no? Si tú tienes más varo, pues tienes más posibilidad de... Oídate de los skins, ¿no? Sino de mejorar tus armas. Y los que no le invertimos, porque por el eterno no voy a invertir a esa madre, ni a esa, ni a ningún otro pinche juego. Este... Pues mejorar tus armas, o más así, ¿no? Y entonces, pues es donde se vuelve completamente disparejo. Aunque yo creo que... Que más, más, más son los pinches hackers, pero bueno. Entonces, este... Pero ya y todo, todo lo demás, sí es muy de mi grado, ¿no? A mí lo que sí de mi grado es la parte de que... Tienes un franco y la respuesta es decirlo es real, porque me toca mucho eso de que estás con un franco apuntándole a un güey y lo apuntas a la cabeza y no lo matas. Y desde esa misma distancia lejana con un francotirador, no, la distancia que ustedes quieran. Y llega un güey con una meta, güey, te empieza a disparar y te mata. O sea, ¿cómo es posible que de una distancia tan lejana tenga más puntería un güey con una meta, un subfusil, un fusil, un güey con un francotirador, ¿no? Se me hace tan estúpido eso. ¿Qué es lo que me molesta? Porque es lo que decían, ya le invirtieron la lana y ya mejoraron todo el desnueble de su ermita. Entonces no tienen... ¿Cómo es el retroceso? No sé, no les da el culatazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es irreal, ¿estamos de acuerdo? Sí, obviamente. De hecho, fíjate que no me he dado cuenta bien de eso, porque se supone que cuando tú haces un putazo con el franco en la cabeza, los bajas por lo menos, o sea, ya es a huevo. Sin embargo, porque, bueno, obviamente, porque pues ya estamos hablando de una pinche balota que te huela, te explota la cabeza, ¿no? Pero, pero, en el juego lo que me he dado cuenta, a mí, lo sé porque yo me he dado cuenta, a mí me pegan un putazo, me pegan a la cabeza y cuando menos me bajan, aunque seguramente me matan. Y en la contra también, los tiros que he dado certeros a la cabeza, regularmente siempre los mato, pero sí ha habido veces en las que no les hago ni madres, como tú dices, entonces yo apuesto más bien que ese tipo, o sea, son los hackers, güey, no sé, no sé, porque sí está mucho raro, y también le digo que es pendejes, ¿no? yo te digo que es de los creadores, que, esa es una tarugada, ¿no? Porque estaba jugando, y yo, bueno, te voy a, me voy a te dar un poquito, en el sitio secretario, pero me molestó, porque estábamos jugando, y recuerdas que jugamos una vez, tú, el cholo, el conejo y yo, y llegamos hasta el final, ¿no? Pero lo hicimos, lo hicimos en modo sigilo, porque el juego una vez lo dijo alguien que sabe mucho de estos juegos, dijo, este, es que este tipo de juegos, este, en Player of the Ground, Battleground, en Bullshit, famosísimo Bullshit, y el Fortnite, no se trata de ir a, ir a matar a lo pendejo, de decir, si tú tienes esa idea, vas a estar bien pendejo, no vas a dar a, a sobrevivir, el juego se trata de jugar con sigilo, y quedar entre los últimos, para ganar la partida, ¿no? Ajá, y me dije, pues sí, tiene razón, ¿no? Y más yo, lo digo, ahora lo digo desde mi apartado, porque digo, pues más yo, porque yo no, yo no juego mucho este juego, yo lo juego por, por los que me dicen que juguemos, ¿no? Por la banda, lo que si no me, me gustó, o sea que ya más bien, me gustó aquella vez que jugamos nosotros, y jugamos así de, de manera, vigilosa, ¿no? y llegamos hasta el, hasta el final, que sí, ya al final, se armó un despapu, y bien cañón, ¿no? Sí, y sí me gustó, porque nos estábamos apoyando bien chingón, y los cuatro, porque a veces que nada más quedan dos, o quedan tres ahí, y jugamos el día de ayer, en la noche, para los que no saben ustedes, pues ya, cuando se grabó este podcast, un día, un día antes, me molestó, porque una persona, ya sabrás quién, eh, empezó a jugar así de, me aventó a la brava, ya sabes, de vamos, acá hay uno, y se va, y no, no agarraba ni armas, güey, no podía agarrar nada, este, me estaban mate y mate, entonces llegó un momento en que me desesperé, y dije, pues no me dejas hacer nada, no puedo hacer nada, y ya, mejor ni me movía, güey, o sea, de un momento en que dije, ya no voy a mover, güey, porque no, así yo no puedo jugar, entonces sí me molesté, y pues, también esa parte como que, no sé, o sea, yo entiendo que cada quien tiene su modo de juego, entiendo que hay unos que están bien clavados, como este pato, y que se va a matar a medio mundo, pero también tienes que entender que, pues no todos juegan a otro nivel, y decir, pues bueno, este, hay que buscar un punto medio, ¿no? Entre los que, eh, de los que juegan muy bien, y de los que no jugamos tan bien, pero bueno, ya, esa forma me molesté, y como que dije, ya me están dando ganas de no volver a jugar ese, ese juego, por esa situación. otra vez, es que mira, eh, yo juego, ¿qué juego? Ah, pues el mismo Call of Duty, pero no la versión Warzone, bueno, sí, eso me gustaría, no sé, hay que practicarlo, para ver si lo podemos, medio platicar en, en un, en un rincón, que, que no sé, la llave es que salió el Warzone para móvil, ¿no? pero antes de ese, estaba, Call of Duty, o sea, ese que se acercó, Call of Duty móvil, y ese es el que yo jugaba, este, y pues ya, me estoy metiendo más al Warzone, pero igual, pasaba una situación muy, muy, muy similar, en fin, eh, cuál era lo que, mi intención era, pues siempre tratar de ganar la partida, ¿no? Obviamente, pero para ello, yo siempre trazaba una, una, pues una línea a seguir, ¿no? que es, pues caer en un lugar, donde, tenga acceso, a lo que yo necesito, que descubrí, en ese, Call of Duty móvil, no en el Warzone, sino Call of Duty móvil, que tienes, tengo que caer en un lugar, cerca de un helicóptero, porque te los marqué en el mapa, entonces, ahí, empezar a, ¿cómo lo llaman? a rushar, o sea, a buscar todas las putas armas, este, que yo siempre lo que, lo que busco, pues es un arma, que en lo que pongo un putero de balas, porque me carga, que, que, que tenga pocas balas, y en dos, te empieces a rafaguear, y te pongo en las balas, empieces a cargar, y así, no, porque en lo que estás cargando, ya te metiera en el chile, y obviamente un franco, ¿no? para los güeyes que van, a distancia, pues, dales en su madre, con eso, yo ya soy libre, de, de moverme en el helicóptero, ¿para qué? para buscar las cajas, empezar a equiparme, pues, ahora sí que, con, con las demás cosas, ¿no? y a lo mejor, tener mejores armas, ¿no? con las placas, y bueno, las mejoras de las mismas armas, en la chingada, obviamente la zona se va cerrando, porque, pues, es un, es un, pues, es de como, Battle Royale se llama, ya me acuerdo, o sea, el Battle Royale va cerrando, entonces, este, pues, ya cuando se empieza a cerrar la zona, yo para esto, pues, ya tengo ya, mis armas, este, y bueno, pues, ya el helicóptero, pues, es X, y obviamente, pues, juego en equipo, juego con, con otros, dos, tres huellas, pero no tengo comunicación con ellos, sino, son huellas que se unen aleatoriamente, y, y hay veces, que como yo soy el que siempre pesca el helicóptero, y veo que los tiran, o los matan, pues, voy y trato de recoger sus placas para revivirlos, no siempre aplico eso, porque, muchas veces es de que, si a ti te, 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 te matan, pues a sus huellas, ni les vale verga, ni siquiera es el mínimo intento de ir a levantarte, no, recoger tu placas para, para que vuelvas a salir, entonces, también hay veces que yo también digo, no, voy a salir a verga, este, yo me lo estoy rompiendo la madre, en fin, ¿a qué voy? que exactamente sí descubrí con eso, de que, este, de que ya cuando tengo todo eso, y la zona se va a empezar a cerrar, pues, ya el helicóptero, ya, ya ni siquiera lo, lo, lo necesitas, entonces, ya lo que hago es buscar un buen lugar, si tú quieres para campear, o, o empezar ahí a, a este, pues a, a protegerme, y como te dices, sigilosamente empezar a moverme, para que de entre los últimos, y si después, ¿cómo no voy a estar dando la madre por allá? para eso, o sea, agarro el franco, y pum, los empieza a tirar, ¿no? Este, o si no tengo el franco, porque luego ha pasado, que a lo mejor me matan, vuelvo a salir, y pues, para agarrar tus armas, luego quedan fuera de zona, es un pedo, pues mejor dejo que se dan en la madre entre ellos, y, y ya si puedo, pues me meto para terminar de rematarlo, ¿no? Cuando yo veo que ya se están dando en la madre chingón, y ahora sí ya me meto yo, que ya están tocados todos a la verga, y órale, ¿no? Este, y, y listo, ¿no? Si no, ¿sabes qué que se dan en la madre? Y ahí déjalos que se maten, dije Raquel, y este, y pues tratar de quedar hasta el último, ¿no? Porque también llegué a ser esa modalidad de aventarme la brada, sentirme muy chingón, el pedo es de que prácticamente voy solo, y muchas veces me encuentro los equipos completos, ¿y qué crees que va a ganar? Pues entonces digo, no, ¿sabes qué? Mejor me voy así leve, poco a poco, y este, y ya, ¿no? Que al final del día, pues fíjate, sin saber, terminaba haciendo lo que, como tú dices, ¿no? El tipo de, de modalidad del juego, que es que, pues es avanzar sigilosamente, ¿no? Este, y pues sí, o sea, realmente es un juego muy entretenido, pero yo siento que, sí, sí, hay que, hay que meterle un poquito de, ¿cómo se le llama esta madre? Este, ¿estrategia? Exactamente, estrategia, un poquito de estrategia, porque nada más es aventar a los putazos, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, hasta en el mismo Gears, que jugamos cada, cada, cada fin de semana, en el Chupestream, que te has dado cuenta, que cuando nos dedicamos nada más a aventarnos a los pendejos, casi siempre perdemos, así es, cuando empezamos a jugar con estrategia, y de ese weasí asado, cuando, cuando no, ahora sí que, terminamos ganando, ¿no? Este, y, pues bueno, también entiendo que, pues es el gusto de este wey, que le encanta hacer juegos, le mama y todo, el pedo, y está chingado, pero así, lo donde, donde no, no, no agarra el balín ese ahí, donde, lo que dices, ¿no? de que, este, que no, todavía no agarra el hilo, de que, pues no todos tengamos el mismo nivel, este, y, pues qué chido que juegue tan cabrón, qué chido que se mueva tan rápido y todo, pero así también a mí me, me percaté, porque el día siguiente, no sé si fue el, lo mejor que sí fue el día siguiente, que jugamos nosotros, este, cuáles son lo que acabamos de comentar, que si llegamos casi hasta el final, quedamos de los últimos, no es que salieron como pinches cucarachas los cabrones, y camperos, fueron camperos, o sea, vemos en lo mismo, ellos ya sabían cómo hacerle, ¿no? pero bueno, este, jugamos igual con este cabrón, y no, sí, igual yo sí dije, mamá, es que pedo, güey, o sea, si sientes completamente el cambio de que, no mames, ahí te das cuenta que tan malco eres, ¿no? Exacto. No mames, qué pedo. Sí, es cierto, porque no, no estamos diciendo que si es malo, ¿no? Pero, bueno, sí, pero pues tampoco no te deja desarrollar, ¿no? O sea, sí, yo siento que debes de tirar paro, matar, como que aventarnos a nosotros, o sea, maten güeyes y yo los apoyo, ¿no? Yo creo que debe ser así. No sé, pues simplemente jugar en equipos, como que si es que acá hay uno, vamos a ver si está el equipo completo, o nada más, si hay uno, vámonos, vamos a darle su madre. Si hay aquí, si vemos más de uno, no esperá, entonces el equipo sí nos puede dar en la madre, ¿no? Eso. O qué dicen ustedes, nos aventamos, no es que te van a agarrar más, ah, bueno, ok, pues va, bautéjenos, entonces se fueron por acá, o sea, yo creo que es eso, porque se empieza a aventar tal a la brava, que llega el momento en el que tú no tienes ni una puta arma, no es una puta pistola, así como, ¿qué hago, güey? ni puedo tirarte paro, ni puedo, o sea, nada, nada, así de simple, no más voy a explorar, yo lo que hago es tratar de buscar armas, bueno, que diga, ah, yo voy por armas, bueno, de madre. Pues es que yo también trato de hacer ese partido, que ya fue tan así que ya me dieron chance de mover, nada, no, pues sí, está bien, pero ahora sí que cada quien tiene su forma de juego, ¿no? Y, y este, y pues está chido, ¿no? Que cada quien juegue como le gusta, pero también hay que, debe de entrar en la cabeza que si estás jugando en equipo, pues tienes que hacer equipo, ¿no? Así es. Creo yo. Así es, pero bueno. Pues vamos a hacer nada, nada, nada en contra de nada, ¿no? No, 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 son opiniones al final de cuentas. Es correcto. Pues vámonos, mi quiero poder latino, porque ya se nos hace tarde, y tenemos que hacer otras cosillas, ¿sale? Excelente. Salve, chicos, nos vemos, espero que os haya gustado, nos gusta la próxima, recuerden darle like, activar la campanita de notificaciones, y seguirnos en el canal para ver más videos como este. Gracias, poder. Gracias a toda la banda que nos acompañó hasta ese momento de este, de esta taberna, y pues bueno, bandita, yo soy poder latino, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. ¡Suscríbete al canal!